En los videojuegos lo inquietante llama mucho la atención, ya sea en los títulos donde no tienen nada que ver con el horror, y los que sí pertenecen al género, con encuentros que pueden perturbar a cualquiera, no necesariamente con detalles fuertes o grotescos, sino también con golpes psicológicos que te sacarán de onda muchas veces sin tener explicación alguna. La serie Splatoon ya es conocida por sus detalles perturbadores, que van desde sonidos extraños y risas macabras, hasta imágenes desconcertantes, y en estas últimas hacen sus respectivas apariciones en los edificios, donde deberemos de usar una mira con zoom para poder apreciar dichas imágenes, que se asemejan más a entes paranormales como si nos estuvieran observando desde la lejanía. Coliseum es un mapa multijugador de Halo 5, situado en una instalación Forerunner, como un mapa normal multijugador, aquí se pueden desempeñar las batallas normales, aunque debido a lo frenético del asunto, un detalle locochón puede llegar a pasarse por alto, en una zona específica vemos la imagen de unas manos monstruosas asomándose por el suelo, así como unos ojos siendo su cuerpo traslúcido, no se puede matar así que no gastéis munición, tan solo observo el temido ser checando que acontece en la superficie desde lejitos. Counter Strike es una serie mundialmente conocida por sus combates entre jugadores de forma online, por lo que su mayor atractivo son los disparos y las estrategias para acabar con tus rivales, pero también se han llegado a agregar ciertos detalles dándoles un toque más interesante y hasta macabro. En Go New Cage, en un área de recreación, si nos acercamos al barandal rápidamente podremos escuchar el sonido de un infante aparentemente riéndose, según se menciona que el archivo de sonido que estás escuchando se llama The Inferno Children, y el archivo se agregó al juego antes de la actualización de Halloween de 2016, esto con el fin de intimidar a los jugadores desprevenidos. Al igual que Undertale, Deltarune tiene una mecánica de juego muy parecida, pero no guarda ningún tipo de relación entre sí, hablando cronológicamente, Deltarune tiene una mecánica de juego muy parecida, pero no guarda ningún tipo de relación entre sí, hablando cronológicamente. Deltarune se puede destacar igual en su apartado algo bizarro, con sus monstruos y demás detalles para explorar, pero uno que sí nos dejaría lados al verlo, sería el de una cara que aparentemente te está observando, se puede mostrar solo unos pocos segundos de ella, pero la sensación de miedo que te da dura mucho más tiempo. Después de un episodio inicial explosivo, The Walking Dead Season 1, aparentemente ralentiza un poco las cosas al llevarte una granja lechera donde los heridos finalmente pueden disfrutar de unos momentos de descanso, así como de algunas comidas calientes muy necesarias. Por supuesto la santidad de esa última oferta, se deshace en el momento en que encuentras a uno de tus compañeros despedazado, y te das cuenta de que tus anfitriones son caníbales. El horror inherente de este momento se ve amplificado por el vínculo emocional que sientes con tu partida, y el hecho de que este episodio enfatiza la escasez de recursos, es una tradición más impactante a tus emociones, así como un giro genuinamente inquietante. Al igual que en Far Cry 5, su sexta parte nos trajo una nueva casa aparentemente encantada, en la que deberemos de adentrarnos para cumplir con una respectiva misión. En cuanto entremos al sitio, las cosas se tornarán de golpe muy escalofriantes, debiendo de avanzar por el temido lugar siendo espectadores de los detalles sobrenaturales que la misma casa genera, y a la vez ponen punta los pelos de los jugadores, desde sonidos extraños, imágenes surrealistas, y un entorno atmosférico que cada vez nos agobiará más. Este es uno de los mejores lugares del juego si quieres poner a prueba tu valentía. Fight Night at Freddy's Security Breach, ya de por sí es un juego perturbador, pero si exploras un poco puedes encontrarte con algo más descabellado. Podemos toparnos con una máquina recreativa la cual tiene el juego de los globos, en donde el protagonista flota por el escenario esquivando obstáculos, pero a medida que avanza el gameplay las cosas se comenzarán a tornar cada vez más oscuras y retorcidas, con el escenario cambiando de formas más lúgubres alternándose entre sí, y el sol pondrá su cara más aterradora. También se generará una especie de error de programación, con el fin de ponerle más suspenso a este minijuego. Pareciera que los desarrolladores de Sunset Overdrive son fanáticos de la película del aro, ya que incluso hay momentos en los que si el personaje del jugador muere, este puede reaparecer saliendo de un televisor como lo hizo el antagonista de las películas, e incluso haciendo un sonido macabro cuando ya están a punto de adentrarse en el combate. Sé que no es el detalle más aterrador de la lista, pero es uno muy interesante de comentar. Lemmings es un juego sobre escoltar a pequeñas criaturas de pelo verde a un lugar seguro. Lo peor que el juego tiene para ofrecer al jugador medio, es la amenaza de perder un par de Lemmings por su mala gestión. Sin embargo, para los jugadores avanzados, existe el nivel 14. La mayoría de los entornos del juego son relativamente benignos, pero tricky level 14. Es un infierno estigio extraído directamente de las pesadillas de Clay Barker. Hay suelos de tentáculos que se retuercen, cráneos de monstruos e incluso una mano esquelética ensangrentada que desciende desde el cielo, llamando a los Lemmings hacia su perdición. Lo peor de todo es que es solo un nivel. Nunca te da ningún contexto, y el desgarrador asunto nunca se vuelve a mencionar. La casa de Samarta Myers es una de las casas disponibles para que el jugador la compre y renueve en House Flipper. Se agregó como parte del DLC Apocalypse Flipper, junto con otros elementos de Halloween, y es la primera casa en el juego que presenta una mecánica de maldición. Esto quiere decir que la casa está encantada, pero como ya la compraste, pues no queda de otra más que explorarla y tratar de ahuyentar a los demonios que se encuentran habitándola. Pero esto solo se logrará si resistes a toda clase de sustos que el lugar te tiene preparado. Desapariciones paranormales, ruidos extraños, imágenes macabras y una oscuridad profunda. Esta casa no será de las mejores para que una pareja haga su nidito de amor aquí, más bien saldrán corriendo el primer encuentro espeluznante que llegan a tener. En Chucho Chars, en una devolución de llamada al juego Slender Day Space de 2012, los jugadores pueden toparse con Sasha. Este personaje está siendo atormentado por sonidos y visiones extrañas, y sigue encontrando dibujitos espeluznantes colgados con alfileres cerca de su casa. Los jugadores tienen la tarea de recolectar los ocho dibujos restantes, mientras son corretados por una entidad brillante parecida a un fantasma. Si alcanza el jugador comenzará a escuchar estática, y será teletransportado en un guiño apropiado a Slender, y la leyenda urbana que lo inspiró. Muchos fans reconocerán el escenario al instante, pero si no lo han hecho, es una buena oportunidad para revivir el terror nostálgico de aquel viejo juego. Esta lista podría estar llena de momentos de Fatal Frame, pero The Falling Woman de Fatal Frame 2 es uno de los aspectos más destacados de la serie. The Falling Woman es una figura misteriosa que aparentemente se suicidó, y se ve obligada a revivir constantemente su muerte. Peor aún, las consecuencias de sus acciones la han dejado con una forma retorcida, que su espíritu usa para perseguirte por la habitación. Al igual que la secuencia de Pyramid Head, es esa combinación de shock visual y horror emocional, lo que hace que este susto se destaque. Todo está mal, pero la forma en que este juego te hace sentir como si prefieras hacer cualquier cosa, menos ver lo que hay al pie de esas escaleras es simplemente magistral. Rainbow Six Siege es otro videojuego de acción que se tomaría su tiempo para agregar detalles ocultos, siendo en este caso el de unos sonidos tétricos. Resulta que en el mapa el canal, que tiene lugar en el área industrial de Hamburgo, Alemania, involucra varios edificios con puntos de conexión estratégicos por arriba de los canales. Ahí mismo podemos visualizar una especie de barco, en el que si nos acercamos podremos escuchar los alaridos de un hombre, que aparentemente se encuentra atrapado allí mismo. Por desgracia no podemos hacer absolutamente nada más que escuchar sus temidos lamentos. Tal vez el primer Alan Wake no haya sido el videojuego más aterrador, pero sí que tuvo muchos aciertos en torno a la jugabilidad de exploración, con esto último ofreciéndonos muchos lugares oscuros, en donde adentrarnos incluso en un pequeño cementerio podría llevarnos hacia un susto verdaderamente fuerte, con unas calacas saliendo de sus entierros mientras flotan y se preparan para atacar al jugador. Si pensabas que el marine loco que gritaba y que encontrabas dentro de la estructura Forerunner era bastante malo, no estás preparado para este tipo. En Helio se la puede encontrar usando un error mediante el cual, al presionar el botón de la granada al comienzo de la misión Guilty Spark, el jefe se olvidará de salir del Pelican, permitiéndote montarlo fuera de los límites del nivel hasta que aterrice en una sangría. Luego puedes desmontar, y después de aproximadamente un minutico de caminata te encontrarás con esta pobre alma, con la cabeza firmemente apoyada en un árbol. Si no estás prestando atención, y luego te das la vuelta y lo ves, puede ser bastante sorprendente. En los gráficos clásicos es aún más espeluznante, ya que los árboles no están ahí, y él en cambio aparece lentamente entre las sombras a medida que te acercas, estando de pie y mirando, pero sin decir absolutamente nada. Y hasta aquí finalizamos con el contenido, a ti que te parecieron estos encuentros en videojuegos, ¿cuáles de estos te inquietaron más? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.